Para que pueda ser apreciada en toda su plenitud, pues hay que verlo desde un lado. A mí siempre me han conmovido esas imágenes que clavan la mano en el suelo, que se agarran a la piedra, en un símbolo de fortaleza, cuando cae por el peso de la cruz. Dice tanto esa mano que también, en este caso la de Triana, ha sido portada de nuestro suplemento del Viernes de Dolores. Porque cuando se aferra a la piedra, se aferra a la humanidad de Cristo. Porque aparte de ser hijo de Dios, Cristo también era humano, como usted y como nosotros. Está sonando la saeta en El Salvador. Me va a verte sobre la cruz que están echados. Viene la pena de él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sente por culpa de nuestros pecados. Sente por culpa de nuestros pecados. Sente por culpa de nuestros pecados. Sente por culpa de nuestros pecados.